Desde la costanera General San Martín empieza un nuevo programa, el número 1029 de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla ya figuran mis agradecimientos semanales. Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM 2015. El arreglón de mi cabello, como siempre, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. El accesorio de moda es de ave y los anteojos de estilos óptica. Ya compartimos el primer material preparado para ustedes. Las primeras imágenes de Simplemente Corrientes son para compartir con la teleaudiencia del programa las distintas alternativas del acto conmemorativo de la Declaración de la Independencia Argentina llevado a cabo en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Un acto muy emotivo del que participaron los alumnos de los niveles primario y secundario, además de quienes integran los talleres de folclore, hip-hop y danzas árabes, integrando a través de representaciones, dramatizaciones y bailes el hecho histórico del 9 de julio de 1816. Una vez más, la comunidad educativa del colegio, a través del protagonismo de sus alumnos de los distintos niveles, se vistió de gala para festejar, con diversas acciones, el significado de la palabra independencia, época en la que los héroes del ayer dejaron su huella a lo largo y a lo ancho del país. Los directivos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer agradecen a los tutores por el apoyo incondicional y a los alumnos un merecido deseo de felices vacaciones, esperándoles el lunes 27 de julio, renovados para afrontar la segunda mitad del año que depara nuevos desafíos.